Master, number one. ¿Qué hace papá? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, viejo? ¿Está bien? ¿Cómo estás? Tranquilo, en orden. Profe, querido. Maestro, number one. ¿Qué tranquilidad acá? ¿Qué pasó, chicas? ¿Por qué tan tranquilo? Aquí estamos. ¿Cómo estás, Chris? Tenía ganas de hacer hoy día cosas de box, porque hace rato venía parado por el tema de la lesión del pie. Ajá. ¿Cómo estás ahora? Me duele un poco moverlo, esa es la verdad, pero no me impide llevar mi día a día. Antes sí. Antes estaba re limitado, así que me hicieron ponerme una bota ortopédica. ¿Qué es lo que tenía? ¿Te acuerdas cuando estábamos entrenando allá en Detroit? Sí. Y era cuando me fue el pie, o sea, como que se me caí casi del ring, y ahí se me dobló el pie. Pero era una molestia leve. Claro. Con el tiempo se me fue pasando, hielo y todo eso, y después la pelea no fue ningún problema. Pero después de la pelea, cuando me tiraron al suelo, ahí me doblé feo el pie. Entonces después tenía como dos lesiones distintas en el mismo pie. Uy, la puta. El tema fue que me lo vi tarde, porque después de eso tuve lo de Francia, apenas terminó la vela me fui a Francia a recorrer. Bueno, recorrer con el pie así no me ayudó mucho. Claro. Después me fui a lo de Conor por ver knuckles. Sí. Y de ahí recién llegué a Argentina, solucioné un par de cosas que tenía pendientes, y viajé a Chile a verme el pie, y claro, pues ahí ya me dijeron que tenía el pie en la mierda. Pasó mucho tiempo. Claro, pasó mucho tiempo. Y ahí me dieron como entre seis semanas y dos meses de recuperación. Sí, medio y medio o dos, bien, medio y medio y dos. Sí, traté de usar la gota lo más continuamente posible, pero justo también me había puesto el desafío de subir de peso, porque como para ponernos alguna meta. Sí, sí, sí. Y aparte que tampoco me sentía cómodo con el peso que tenía, porque siempre yo peso entre 93, 97, ese es como mi peso habitual. Ajá. Porque para la velada tuve que bajar un montón. Ah, claro. Entonces dije, bueno, quiero sentirme cómodo con mi cuerpo, con mi fuerza. Yo como priorizo más sentirme fuerte que verme bien. Bien, ahí, bien. Y ahí le estaba metiendo pesas para recobrar peso. Ya, bueno, bien. ¿Y viste el combate? Sí, al final lo reaccioné con Coscu. ¿Y cómo te sentiste? Haciendo mucho. Bien, o sea, la gente habla mucho, casi todos son boxeadores. La gente va a hablar siempre. Pero también hay muchas variables que la gente de repente tampoco conoce, que es como no cualquiera se suba delante de tanta gente, había mucho ruido. Yo la verdad, sí, ya estaba como reagobiado con todo lo que estaba pasando. Estabas desconcentrado. Sí. No estabas enfocado con el chelago. Es como por fin, ya estamos en la recta final. Por fin pasa, por fin pasa y se termina esto. Sí, de hecho para mí fue como un alivio independiente como el resultado, porque ya me sentía un poco más tranquilo mentalmente. También porque era como que el camarín, no sé si te fijaste, era un caos. Abarrotado de gente, sí. Había mucha gente, entre medio como, no sé, amigos, conocidos, pidándome favores hasta el último minuto. Sí, sí. Y yo como que, está bien, yo soy súper tranquilo, pero se les olvida que yo tenía una pelea. Entonces estaban todos como, despidiéndome cosas de allá para acá, tratando de hacer entrar a este, que esto, otro. Si yo no tuve ni espacio, calenté cuántos, no sé, Nico, como 10 segundos, 15 segundos, que fue el momento que me hicieron un poquito de espacio para tirar manoplas. Claro. De hecho yo, cuando me tuve que ir a encerrar al baño para poder vendarme. Claro. Porque justo en ese momento había un montón de gente y era como, justo cuando yo tengo que salir, me hice el vendaje y estaban ahí esperando para firmarme las vendas. Ah, sí. Y apenas terminé, estaba la chica esperándonos afuera para decirnos que ya tenía que salir. Ah, claro. No cansé a hacer nada. Vamos, que no estuviste en la pelea. O sea, si estuve. Tu cabeza no estuvo. Sí estuve, pero también hubo como, vamos a decirlo así, como que me agobié porque todos llegaron con, viste, que Carrera se había ahogado, que estaba como muy cansado y agitado. Y me decían, no, es que hay un calor infernal. Hace un calor, un calor tremendo. Sí, sí. Lo viví, si estuve abajo un rato, pero como me había deshidratado, subí porque no quería perder más líquido del que había perdido. Y en eso, como que empezaba mucha gente a decir, no, tienes que ir más tranqui con lo de Carrera porque con el profe en eso veníamos practicando meses de salir a matar, o sea, lo loco. Que lo he hecho un par de veces como irme al frente para aprovechar la diferencia de peso. Pero también estaba, que tú me decías, no, trata de ahorrar energía porque si no te sale. Si te sale, después, ¿qué haces? Claro, si no te sale, va a morir. Tenía esas dos ideas en la cabeza y dije, bueno, ya fue, hagamos lo que vea más conveniente en el momento. Claro. Y ahí me empecé a distraer con lo del árbitro, me llegó sin querer, somos amateur, llevamos poco tiempo en esto, no tenemos mucha experiencia en boxeo. Claro. Porque yo no culpo a Víctor que me haya pegado como por detrás sin querer, ¿se entienden? Y me llegaron unos golpes, pero yo dije como, oye, por último dile algo para que trate de no repetirlo. Y en eso me distraje con uno de esos golpes, con el árbitro que me puso como que desvíe mi atención de mi rival. Y ese fue mi error más grande. Estaba desconcentrado lo que te dije. Pero, bueno, son cosas que pasan ahí. Experiencias. Yo creo que pequé de inexperto tal vez, él tenía una buena estrategia. Y pegó un derechazo. En el primer asalto metió una derecha que fue determinante. No sé si esa fue determinante, como que me dejó descolocado un par de segundos, pero ya en el segundo round volví. El tema fue ese, la segunda derecha que me metió, esa me desconectó el window. Esa que me tiró, de ahí como que empecé a tener como lagunas mentales, me acuerdo. Claro, claro, claro. Estaba peleando, desde ese momento no encontré que lo hice mal, pero yo no me acuerdo lo que estaba haciendo. Claro, claro. Estaba en modo defensivo. Aparte eso me condicionó porque, no sé, yo pensé que estaba en el segundo round todo el rato. Claro. Ya le pasaba el tercer round. Y yo de la nada, me acuerdo que terminó el round, me acerqué a ti. Sí. Y dije, ¿cómo que terminó? Claro. No entendía nada. ¿Tampilo? No. No me acuerdo. Después hablamos, no pasa nada. Ahora, viajate, pecho en alto. No me acuerdo de nada. Tranquilo. Bueno, ya fue. O sea, a mí me da pena por la gente que creyó en mí y todo eso, pero yo entiendo que es deporte y a veces se gana, a veces se pierde. Y ese día me vi sobrepasado. El otro tenía una buena estrategia. Se nota que se preparó. Me estudió con su equipo y lo hizo bien abajo. Así que lo felicito y estoy contento también por él porque siento que se la vivió al punto que... Hostia, lo pasó mal él, sí. Sí. Antes con lo que le pasó así, con lo otro. Sí, porque está toda la gente encima. El año pasado que tenía las expectativas que eso también es... Claro, la gente te juzga, lo juzga. Ahora que era como el villano de la película y no es mala persona. Bueno, es un buen chico, de repente ha sido su personaje, se lo he dicho. Ese personaje de repente me caga como patada en los huevos, pero sé que es una buena persona. Buen pibe, sí, buen muchacho. Sí que me alegre. Y ahora, ¿cómo ves la que viene? Hay que ver qué sale. Yo igual necesitaba un descanso, porque el boxeo, la gente dice como, ah, es una reoportunidad y todo eso, y se le olvida que es un deporte re intenso. De hecho, renuncié a toda la vida social cuando te estás preparando. Tenés que renunciar a todo, exacto. A mí me pasó estos dos años que prácticamente no tenía ni energía para estremear. Claro. Renunciaste tú a la vida social y el último día se te cursó la vida social delante del deporte. No, ni siquiera fue el último día, fue la última semana cuando llegaron toda la gente que quiero, mis amigos. Claro. Le iba a presionarme o te mandan mensajes y se molestan porque uno los contesta y es como... Sí, te preguntan, ¿a qué hora es tu pelea? ¿Cuándo peleas? ¿De qué color es tu ropa? ¿Quién es tu rival? Te preguntan eso el día del combate. Sí, sí. Y ¿a qué hora es tu pelea? ¿A dónde se pueden comprar los tickets para ver tu combate? O consiguen una entrada, o van a entrar al VIP y todas esas cosas que suelen pasar. A mí me ayudó harto Walter, no sé si lo conociste. Walter, sí, sí, sí. No, Eugenio. A mí me alivió harta carga. Qué bueno. Así que estoy re agradecido con él. Pero bueno, son cosas que pueden pasar. Sí, sí, sí. Experiencia, macho. Qué cosa, ¿eh? Y ahora tú vuelves a pelear. Yo vuelvo, sí, señor. Acá estoy, con ganas. Igual tenías ganas hace rato. Sí, sí, yo siempre tengo ganas de competir, siempre tengo ganas de boxear. Está buenísimo, por eso. Es mi vida, es mi vida esto. ¿Y cómo va la preparación? Un competidor quiere competir siempre. ¿La preparación? Bien, llevo 15 días parado. Pues tuve viajes a Estados Unidos, viajes por toda España, dando máster de boxeo que hoy, viste, dan máster y charlas. Sí, pues de hecho vi que hay una en Chile, allá en La Habana. Exacto. Qué lindo, tengo unas ganas. Sí, aprovecha de conocer. Vas a estar en una zona que... Que está ocupada, que está buena. Sí, hay harto para recorrer o si quieres ir a comprar también. Sí, sí, la verdad que muy bien, tengo ganas. Miglior se está preparando a morir. Físicamente es un animal, es muy fuerte. Sí, y grandote. Grandote, fuerte. Así que bueno, ahí está el desafío. Me gusta ese desafío. Me encanta, me encanta. Desafíos espectaculares. Tanto para él como para mí, te digo. Sí. Yo con él venimos hablando nosotros desde hace años, viste. Desde la época pandemia, por ahí, poquito antes incluso. Cuando él estaba boxeando. O sea, no hay beef. Sí, hay, 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 hay. Porque claro, esto es un desafío. Los dos queremos ganar. Los dos vamos a arrancarnos la cabeza. Los dos, ¿eh? Pero eso está bueno. Eh, sí, sí. Los dos vamos a intentar liquidarnos. No va a ser una exhibición. No va a ser un combate livianito. Lo sé. No va a ser liviano para él ni para mí. Hay, por ejemplo, el nombre. ¿Se el reglamento de la pelea va a estar él con casco, tú sin casco, los dos sin casco? Sin casco. Guantes de 12 onzas. ¿Y a cuántos rounds? Cuatro asaltos. Cuatro rounds de tres minutos. Se hace largo, ¿eh? Cuatro rounds se hace largo. Claro, puede ser muy largo cuatro rounds. No, y aparte pasa que ya sabiendo que tenés cuatro rounds, la intensidad es otra también. Claro, claro, claro. Así que ahí estoy, papá, con muchas ganas. La verdad que muy contento. Ya hoy empiezo. Hoy empieza mi preparación, que son ocho semanas. Súper intensas van a ser, ¿viste? No sé cómo va a ser el vendaje de combate. No lo sé, voy a preguntar después. Sí, eso está. Pues si es por mí, yo me pongo estas vendas. Y peleamos así, con estas vendas, que es lo mismo. Pero por ahí nos dicen vendaje profesional. No tengo ni idea. Yo creo que eso lo voy a hacer más cerca de la fecha. Sí, seguro, seguro. Tampoco es determinante eso. Lo importante es que yo me entrene bien. Lo importante es que yo haga las cosas bien, ¿viste? Ah, pero sabemos que las va a ir a hacer bien. Pero si tenés años de experiencia, ¿no? Eh, unos cuantos. Mira, va a ser 30 años. Dios. Como pasa el tiempo. Por ejemplo, ¿no te pasó que estando tantos años en alto rendimiento, como que sentís que te faltó un poco vivir tu vida o disfrutarla? La verdad que no. ¿No? A mí no. No, porque tampoco, para mí, lo más importante es ganar. Soy deportista, soy competidor, lo importante es ganar. La prioridad mía es esa. Después viene lo demás. Claro. Eso me privó de tener vida social. Las novias que tenía me dan una patada en el culo, porque imagínate. No, es lógico. Ah, mi mamá, mañana entreno a las 5 de la mañana, entreno. Claro, después me voy a dormir. A dormir una silla, está capaz después de ir a dormir. Y estoy dedicado las 24 horas, ¿viste? 24, 7, es así, 24 horas todos los días de semana, ¿viste? Y claro, te condiciona, los amigos te mandan a la mierda. También. Dejas de ver a la familia. Y yo tengo una duda. Por ejemplo, ¿tú entrenabas de lunes a domingo? Yo entrenaba de lunes a sábado. Ok, o sea, te da ahí tu día de descanso. Sí, y ahora entreno de lunes a viernes. Antes era más largo, más intenso. Los entrenamientos que estoy haciendo ahora son 40 minutos de pesas, de trabajo físico, digamos, que puede ser pesas u otra cosa, y 40, 45 minutos de boxeo, nada más. Ya con eso, máquina. Estoy hecho una máquina. O sea, entrenamientos cortos, explosivos, eso sí, sin descanso. No tengo descanso, no tengo pausa. Tengo el descanso lógico, 30 segundos, 35. Aparte, como voy a pelear a cuatro rounds, tengo que tener los descanso cortitos, los entrenamientos cortitos, porque todo tiene que ir enfocado. Y no puedo pifiarla en eso, ¿viste? No puedo pifiarla. Así que es una pelea totalmente distinta a la que estoy acostumbrado, porque yo estoy acostumbrado a hacer 10 o 12. Pero acá va a ser como los de Mateos. Exacto, sabe a repartirse. ¿Cuándo partes con los sparring de vuelta? Sparring como para pelea, en serio, el último mes. Y antes seguramente haré sparring con Mateos, más tranqui como para ir sintiendo los golpes, fortaleciendo, ¿viste? Y después se haré con profesionales. En el último mes, las últimas, serán tres veces. Tres o cuatro, no más, no más. ¿Cómo ves el resto de la cartelera? La verdad, yo la veo buena, pero está muy arriesgada el público de acá, Argentina. Como que si querían agarrar al público de afuera, capaz faltaba... Claro. Pero hace poco llamaron a Jaime. Jaime Lorente, sí. Sí, sí, señor. Él tenía ganas de pelear en la velada... ¿La de Ibai? Sí. No me acuerdo si fue el año de la segunda velada, creo. Ah. Y bueno, el boxeo es un deporte exigente, él estaba con su rodaje, así que supongo... Claro, claro. No le da los tiempos. Se ha dado cuenta a medio proceso y al final decidió darse baja, pero se ha quedado con las ganas de boxeo. Y bueno, ahora se le da la oportunidad. Creo que le meta bueno. Sí, hablé con él, yo nos escribimos hace dos o tres días, saludándonos y ahí con ganas, está con ganas, me dijo de hacer este. Sí, re buena banda. Sí, buen pibe, buen muchacho. Y qué otros? Bueno... Mike. Mike. Siento que lo hizo re bien el día de la presentación. Sí, porque faltaba ahí como un poco de picanteo, creo. Claro, me encanta. Es un crack, es un crack. Siento que hizo bien el personaje. Exacto. Will también, Will ahí también, levantando un poco los ánimos ahí en el público. Muy bien eso. Con Momo, ¿qué Momo es? Sí. Igual Momo tiene toda la presión de lo que ya le tocó vivir, hasta el día de hoy lo joden. Claro, claro. Entonces, como que fue recalmado y el otro lo buscaba, lo buscaba, lo buscaba, lo buscaba. Y el Momo, yo siento que trató de no decir nada que lo pudiera comprometer después. Claro. Pero yo le tengo fe al Momo, o sea, lo vi entrenando, lo veo más motivado. Encontré de eso, sparring con Cocker, conmigo y... Y es fuerte, Momo, es fuerte. Y el tema es que la gente como que lo juzga, pero también está peleando con gente que le saca un montón de peso, mucha estatura, no es algo que se va a encontrar en la pelea. Exacto. Entonces, no empiezan a... Ah, te pegó, que esto, que aquello. Y obviamente eso le jode, le duele. Lógico, lógico. Las críticas duelen, ¿eh? No dice que no, pero hostia puta. Sí, sí, sí. El sueño soy de tratar de recibir los buenos comentarios, los malos, como que hay días y días. Hay días donde uno está volando bajo y de repente te afectan. Y te afecta, exacto. Otros días te chupo un huevo y la cáscara del otro. Es verdad, me pasa igual a mí. Yo igual, habitualmente, lo que suelo hacer es mandar a la mierda. ¿Pero por qué te vas a la respuesta que te parió? ¿Qué hago puteadas? ¿Me descargo? Porque si me lo guardo, me hace mal. Yo prefiero guardármelo y descargarlo en otro lado, no sé, entrenando. Mirá, no, no, yo digo, no, no. No tiene derecho a putearme una persona. No tiene, digo, ¿quién es este pelotudo? ¿A quién le empataste vos? Pero tú para putearme. Y lo cago a puteadas. Que yo, por ejemplo, no sé si la había, pero yo estuve en un reality. Ajá, sí. Y hubo muchas situaciones que obviamente no salían en cámara. Y que después, mi enojo hizo que la gente me juzgara. Mirá. Y desde ahí como que empecé a trabajar en como mis, no sé si rabietas, pero mis sacadas de ira. Y de ahí trato de no enojarme nunca. Mirá. De hecho, a mí me pasó también como el boxeo, que hasta, no sé, de MMA, después de dejarlo mucho tiempo, después de volver a boxear, me da como cosa a lastimar al otro. Ah, mirá, claro. Entonces yo boxeo con la mano abierta, no sé si te has dado cuenta. Sí, 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 de verdad. Ocas veces empuño la mano. Y eso igual de repente, con unos guantes que no son buenos. El otro día, por ejemplo, hice con los Everlast. Te rompí la mano. Te hace pelota. Y me quedaron doliando los dedos. Pero cuando hago con los Cleto, puedo luchar con la mano abierta y no molestan. Muy bueno Cleto. Sí, señor. Bueno, bien. ¿Cómo ves las chicas que pelean? Hay chicas que pelean, ¿no? En esta peleada. Es que ese es el tema. Por ejemplo, yo a las chicas capaz acá son más conocidas. Ah, claro. Yo la amiga que conozco a la chica que es de Colombia porque la vi pelear en el evento de Westcott. Ah, claro. Y anda bien. Mirá, mirá. Pero efectivamente era la única de las chicas que he visto pelear. Acá es toda una incógnita. Sí. A ver cómo está. Ojalá se entrenen. Seguro se van a entrenar bien, se van a preparar bien. Aquí todos se preparan bien. Sí. Todos. La verdad que lo hacen bien. Lo que es la preparación. Es que pasa que te para adelante un montón de gente y sabes que va a ser juzgado. Es muy feo pensar que podés hacer ridículo. Entonces se entrenan. No, es que si no entrenas es prácticamente como ir a meter la cabeza en la guillotina y accionarla uno mismo. Tal cual, tal cual. Es verdad. Mejor sufrirla antes. Exacto. Que ahí arriba. Sí, porque después si no puede ser muy duro. Ah, Sergio, ¿viste las peleas de ayer? Viste que se hizo un evento de boxeo. Ah, vi algo pero apenas 10 segundos que peleó. Creo que era de Yao. No sé cómo salió, no mirá, porque vi 10 segundos y yo pensé que era de Yao. No, fue una pelea... Ah, no, sin gafas no veo, no te preocupes. No, igual no hay mucho que ver porque duró como 10 segundos la pelea. ¿Cómo? Duró como 10 segundos la pelea. ¿Por qué pasó? Mira, yo creo que un acting. Uy. O sea, sin desmerecer nada, que iba a ser verdad, pero lo dudo. Ajá. Chao intenta usar la izquierda. ¿Cuál es yo? Jao, este es el grande total. Tremenda derecha de Holder. Atención. Tremenda derecha. Es una pelea como de fuera de la discoteca. Derecha de Chao ahora. Atención. Hay caída. Uno, dos, tres, cuatro. Hay caída, señores. Hay caída. Eso fue como el 10 segundos de pelea. Sí, eso fue la pelea. ¿Qué pasa? Eso. No sé, si quieres, ahí la reaccionas bien. Tremenda. Sí, comentarios. Sí, sí, sí. Bueno, la idea era que viniera Willy a grabar algo. Pero parece que viene mañana y va a grabar con maravilla. Yo también quería grabar algo aprovechando, pero... Eh, me tengo que ir ahora en un rato a Chile. No sé, no sé, no sé. Ahora que tengo la pata bien, yo creo que voy a empezar a partir de a poco. Voy a empezar a hacer cosas con los chicos que van a pelear. Le dije a Momo, a Ejka Seco, que solicitaban un compañero de sparring también. Bueno, Luten también. Después de que hablamos un poco. Es un deporte que me re gusta. Y bueno, independiente del resultado, vamos a seguir adelante. Si llegaste hasta acá es porque el video te gustó. Y si te gustó, dale like, dale like y dale la campanita que te va a avisar cada vez que llega un videito, un videito mío. Y suscríbete al canal que es gratis, es Maravilla Vox. Y también te espero en el canal de Twitch. Maravilla Martínez, ok. Te espero.